¡Maduro coño es tu madre! ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bueno, hoy estoy más contento que nunca Hoy estoy más alegre que nunca porque al fin llegó lo que tanto he esperado durante este año No, no es la salida de Nicolás Maduro No, es la aprehensión de Diosdado Cabello Son dos cosas que también sueño, pero hay que tener alegrías de tísico Me refiero a mi internet Ya todos ustedes saben que mi internet es una mierda Mi internet no sirve para un coño de la madre Tengo dos internets, tengo uno con Intercable, esta empresa, Corporación Telemic Y tengo otro con una empresa que no recuerdo cómo se llama Pero que es con estos nano, unos Ubiquiti Voy a dejar la foto por aquí para que sepan de qué estoy hablando Es una antena que te da una señal Wi-Fi Que ellos te ofrecen 8 MB Bueno, te ofrecen 4 MB de día y 8 de 10 a 10 De 10 de la noche a 10 de la mañana Eso es un plan Turbo Pero de Turbo solo tiene el nombre Esto es como la gandola que tiene un clavo Para abajo Tortuga, para arriba Liebre Cuando le das para arriba Liebre Tortuga la Liebre se la comió Freddy Bernal y su plan del plan Conejo Esta vaina no anda Es super lento, un pingel de 3500 es realmente horroroso Pero tiene una ventaja que cuando no hay Intercable, este hay Y aunque sea puedo leer sus comentarios, puedo ver lo que comentan, puedo ver lo que dicen Puedo ver los números de cada video, las reproducciones, los likes, los compartidos Y esto es importante porque me mantiene un poco informado Puedo acceder, puedo acceder a las noticias, a los portales informativos Excepto la patilla que no carga, no sé por qué no está cargando la patilla Bueno mi gente, en este video lo que vamos a hacer es un experimento Un experimento de cómo poder tener un Internet más rápido en Venezuela Ya pues si no logro con esto Yo creo que las alternativas que quedan son pocas Son pocas porque acá hay otra posibilidad que son los Internet satelital Y yo he aprendido con todo este pedo de todo un poquito Conocí que existen Internet satelital, Internet dedicado, el Internet Metrocan TV O sea hay una cantidad de Internet acá en Venezuela pero todos llegan a un mismo punto Son una mierda, son una mierda y no hay donde denunciar No hay a quien reclamarle, si te arrecha te insulta Es Venezuela, es Venezuela Ya lo he intentado todo, ya lo he intentado todo Y bueno una de las cosas que he intentado es llamar a los Internet satelitales Esto es, primero no te dan los precios Algunos no te dan los precios Otros te dicen que te cobran en dólares Pero que adaptan su servicio a la mala situación de Venezuela O sea, te cobro en dólares Te cobro un servicio más caro de lo que cobran en Miami o en Colombia En dólares A una cuenta en el extranjero Y te doy un servicio mucho peor que el de Can TV en Venezuela O sea, una estafa, un robo y una burla, una falta de respeto Es lo que tienen todos, absolutamente todos los organismos Tanto privados y públicos que ofrecen Internet acá en Venezuela Es lamentable, es lamentable que lleguemos a esta situación En el que uno tiene que inventar Uno tiene que quemando y coloco mi satélite yo en órbita Para poder tener buen Internet Esto es increíble realmente Es realmente malo vivir en un país tan, pero tan Esto es una vaina horrible Estamos peor que en la selva Bueno, ahora sí, mi gente Pues como lo había mencionado Acá está nuestra caja de el balanceador de carga Esto es un aparato que básicamente le conecto los dos Internet Que tengo contratado Y en teoría debería mantener una conexión estable Mantener una conexión estable Creo, creo que tiene la posibilidad de estos Internet Ejemplo, 4 y 4, 8 O sea, debería yo tener 8 megas Obviamente ninguno de los dos de Internet se mantienen en 4 y 4 Por lo que veo supremamente difícil poder llevar a cabo eso Bueno, vemos que tiene sus sellos de seguridad Ojo, quiero también comentar que la compra de este aparato No significa que las cosas estén bien acá en Venezuela De ninguna manera De ninguna manera Quiero yo crear una falsa cuestión De que acá en Venezuela las cosas están bien De que todos pueden salir a comprarse un aparato de este Que uno puede ir a comprar un... No, 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 no Aquí las vainas están jodidas El detalle con esto Y yo se los he dicho a ustedes mucho Tras batidores están sucediendo cosas geniales Están sucediendo cosas supremamente buenas Esto me salió en 45 dólares Casi 50 dólares, creo 5 dólares Yo no iba a comprar esta marca UTT Yo iba a comprar... Era un... Un tepelín Y en ese momento el tepelín en Amazon Estaban rondando los... También los 50 dólares Más o menos Yo me puse a carañar Me puse a huevonear Y a darle vuelta Y a darle... A trancar y vaina No compré cuando tenía que comprar Y cuando fui a comprar Aproximadamente el 8 de enero Resulta que el tepelín se fue para 60 Casi 70 dólares Y pues... No me alcanzaba No me alcanzaba Y había abajo entre las opciones Este... Este... Este balanceador Que tenía muy buenas Muy buenas recomendaciones Tenía muy buenas... Muy buenas cuestiones Esto... No... No lo compré acá en Venezuela Estos aparatos Lo busqué por Mercado Libre Y estaba realmente costoso Y usado Acá... Acá... Acá es un show en Venezuela Usted se compra un carro Lo saca de la agencia Y lo vende más caro Que lo que le costó en la agencia Bueno... Vemos que acá trae los... Manuales Uy mi compadre Huele a nuevo Vale Que bueno que huele Huele al imperio Los chavitos se la quieren dar De que... De que el imperialismo De que el consumismo De que la paja loca Pero algo tenemos que aceptar Todos los seres humanos Somos consumistas A todos nos gusta comprar A todos nos gusta gastar A todos nos gusta lo bueno A mí... Me gusta el olor a nuevo Bueno... Acá trae el adaptador Para... Para... Para las cuestiones eléctricas Trae su cargador El balanceador Como tal Y nos trae Un trocito De cable de red Creo que... No, pues ya no trae más nada Vamos a poner esto por allá Y vamos a echarle Un vistazo a esto Pues como les estaba comentando Fíjense Languan 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 Puedo conectarle Un, dos, tres, cuatro Cuatro Internet distinto Puedo conectarle Cuatro Internet distinto Yo por el momento Lo único que tengo Son dos Internet Y lo que voy a hacer Es que voy a conectar Dos Internet Un cable para el Wi-Fi Y un cable directo Para la computadora Para evitar la pérdida Vamos a conectarlo Y vamos a ver Qué tal funciona Ahora vamos a pasar A la computadora Y... Bueno mi gente Ya para cerrar Tengo 24 horas aproximadamente Estar probando el aparato Que les comentaba Y quiero cerrar con esta idea Acá en Venezuela No importa O al menos Por experiencia propia No importa cuánto inviertas En Internet Cuánto inviertas En contratar Cinco, diez, veinte Internet Cuánto inviertas En comprar Buenos, excelentes equipos Cuánto inviertas En meterle Si es posible Fibra óptica A tu casa Me he dado cuenta He gastado mucho dinero Para absolutamente nada No he logrado Absolutamente nada No voy a negar Que el aparato Funcionó Optimizó Mejoró Gigantescamente La situación del Internet Pero No es lo que yo pensaba Simple y llanamente No está multiplicando Como yo suponía Que iba a multiplicar Y En ocasiones Tiende a ser un poco lento Vamos a comentarle un poco Este aparato Se llama Enrutador VPN De equilibrio De carga UTT ER518 Puerto dual Mas One compatible Admite IP estática LAN Y acceso a Internet Por cable modem Soporta DNS Soporta UPNP Soporta Servidores DPSH Clientes DHCP Y enlaces Estáticos DHCP Admite Vinculación IP MAC Admite Limitación De velocidad De velocidad Fija Control De ancho De banda De soporte Firewall Instalado Defensa Contra Suplantaciones Escaneo De puertos Ataque 2 Filtrado De paquete De soportes Basado En dirección IP Protocolo A fin En conclusión El aparato Es bueno Pero Venezuela No tiene Buenos planes De internet Venezuela No entrega Buenos servicios De internet Mientras esto Siga así Acá en Venezuela Tendremos que Seguir haciendo Mucho con lo poco En cuanto a internet Se refiere Yo para que tú Ahorres dinero Lo único que te recomienda Es que no te coloques Hasta gastando cobre En aparatos O en vainas Al menos Que estés 100% seguro Que va a funcionar Es por eso Nicolás Maduro Que tu internet De mierda La cagó Y acuérdate Que no hay papel Para que te limpies Ese culo Nos vemos en un próximo video Miente Hasta la próxima Maduro Coño Es tu madre Droga Sexo Por el tráfico Coño Es tu madre